Domingo 26 del tiempo ordinario, del Evangelio de Lucas 16, 19-31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba a diario espléndidamente. Un pobre, llamado Lázaro, cubierto de úlceras, estaba sentado a la puerta del rico. Quería quitarse el hambre con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían sus úlceras. Murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, entre torturas, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro a su lado y gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje en agua la yema de su dedo y refresque mi lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham repuso, Hijo, acuérdate que ya recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro, por el contrario, males. Ahora él está aquí consolado y tú eres atormentado. Y no es esto todo. Entre vosotros y nosotros hay un gran abismo, de tal manera que los que quieran ir de acá para allá no puedan, ni los de allí venir para acá. El rico dijo, Entonces, padre, te ruego que le envíes a mi casa paterna, pues tengo cinco hermanos, para que les diga la verdad y no vengan también ellos a este lugar de tormentos. Abraham respondió, Ya tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero él dijo, No, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham contestó, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Hoy Jesús, con esta parábola que acabamos de escuchar, de nuevo nos hace una llamada a examinar nuestro corazón. ¿Qué actitudes tomamos con las personas necesitadas? ¿Cómo les miramos? ¿Qué pensamos de los que vemos tirados en las calles, de los que llaman a nuestra puerta? ¿Qué decimos de los que están en las prisiones, de los extranjeros? Los medios de comunicación, televisión, prensa, radio, redes sociales, nos están acostumbrando al morbo, a la degradación, casi a lo rastrero. Deforman la realidad para conseguir sus intereses y no les importa que debajo de sus mentiras existan personas machacadas por su ansia de sensacionalismo. Jesús habla claro. En nuestros días, muchos pobres, según el Evangelio, marginados, presos, drogadictos, extranjeros, enfermos, hambrientos, en nuestros días, digo, muchos pobres desean saciar su hambre material, su sed de libertad, sus ganas de desintoxicarse o su hambre de un sueldo justo, aunque sólo sea con las migajas de quienes ostentosamente burlan a la justicia, explotan a los trabajadores, son grandes traficantes de droga, destruyen los alimentos, a la naturaleza. Tanto contraste. ¿Cómo miraba Jesús al rico de la parábola? Pues Jesús ni siquiera le pone nombre. Dice un rico, un hombre rico. Este detalle es sugestivo teniendo presente la importancia que se da al nombre en la mentalidad oriental en general. El nombre da identidad, existencia. ¿Cómo miraba al pobre? Le pone nombre, le da identidad, le pone un rostro, le da existencia. Quizá este pensamiento de Jesús sea justo lo contrario de lo que hacemos nosotros con los pobres. El rico murió y ardió en la desesperación. El pobre entró de lleno en el gozo de Dios. La justicia de Dios no es nuestra justicia. La justicia de los hombres contrasta casi siempre con la de Dios. Difícilmente coincide. Y lo más importante, la opinión que expresa Jesús respecto a los marginados no es la que tiene la gente de su tiempo, ni la gente de nuestro tiempo. Cuidado hermanos, cuidado hermanas. Lo peor que nos puede pasar es llegar a pensar, a creer y opinar como la mayoría de esta sociedad. Y eso, eso va en contra de lo que Jesús hoy nos ha dicho. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.